Hola, aquí Micaela Ferrero. Y hoy vamos a hacer otra tarjeta de San Valentín. Primero corté un papel de base de Simon Says Stamp de 120 libras color blanco en la medida de 11 pulgadas de largo por 4 pulgadas y un cuarto de ancho. Y lo doblé con el tablero para doblar tarjetas en la medida de 5 pulgadas y media. También vamos a usar este sello de fondo, también de Simon Says Stamp, que se llama White Stripes Background. Y lo vamos a untar con la tinta de Hero Art Shadow color Fresh Peach, o sea, durazno fresco. Aplicamos el papel sobre el sello, de manera que las líneas queden bien derechas. Usamos el borde inferior de la tarjeta para alinearnos. Aplicamos un papel cualquiera encima. Y para que la presión realmente sea constante, aplico mi tablero con el que hago Watercolor, para que apretara bien fuerte sobre la tarjeta. Necesito que el papel absorba la tinta de manera pareja, para que no quede marcado. Ahora, usando este set de sellos de Ali Edwards, que se llama Incredible, vamos a hacer un poco de planeamiento sobre la tarjeta que acabamos de estampar. Vamos a usar la frase Life with you is. Y vamos a empezar a probar. Cute, wazon, wonderful, espectacular, me gusta. Y el corazón debajo. Pegamos con cinta de enmascarar a la superficie para que no se mueva. Y montamos todo alineando las líneas de la prensa Fiskars con las líneas de la tarjeta, para después volver a ubicarlas bien. Pasamos la almohadilla antiestática por todo el frente de la tarjeta. Y untamos los sellos que acabamos de ubicar con VersaMark Ink. Alineamos de vuelta la prensa y estampamos sobre el frente. En este caso vamos a usar polvos para grabados dorados de HeroWard. Tiramos el polvo encima de la tarjeta. Sacudimos el excedente, nos ayudamos con un pincel. Y derretimos con la pistola de calor. Ven como queda el color metalizado espectacular. Muy lindo. Aprovecho para ubicar mi sello personal detrás. Nos ayudamos para volver a doblar la tarjeta con el accesorio del tablero para doblar tarjetas. Ahora con este otro set de sellos de Ali Edwards que se llama Cute, vamos a estampar en el interior de la tarjeta con el mismo color de tinta, la frase o el diagrama que dice I love you con una flecha. Lo estampamos abajo a la derecha. Y listo, esta es la tarjeta que tenía preparada para ustedes para hoy en este San Valentín. Espero que les haya gustado. Espero también que se suscriban a mi canal de YouTube. Les dejo aquí otros dos links para ver las últimas dos tarjetas que fui subiendo. También te dejo el link para que hagas un poco de shopping online y puedas ver todos los materiales que usé. Y ya sabes, dedito para arriba si te gustó la tarjeta. Compartí el video con tus amigos en las redes sociales. Y déjame un comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima.